...saca buenos trabajos en ese sentido y realmente pues de eso es, como alcaldes necesitamos de estas personas para poder sacar esos trabajos. Así es que tampoco le estoy diciendo a ustedes, no me van a tomar esa palabra, sino que realmente estoy diciendo que él, pues es una persona en mi municipalidad, es excelente. Todos son buenos, pero en el ramo de él es excelente. Lo bueno que se quiere, aumentos o de... No, que le va a cobrar a todos los que... Les iba a mostrar algo antes de seguir. No sé si cuando ustedes han generado padrones en el Ciaf, el Ciaf es lo que nos da, un padrón de agua así. Que no hay quien entienda. En educación es, o sea, ¿quién entiende a eso? En educación es bastante complicado, ahí aparece toda la información. Yo lo que, pues lo que hacemos allá, es que lo pasamos a un cuadrito de Excel, que nos aparece acá. Entonces, nos aparece la misma información, solo queda de forma detallada, sin ese montón de cosas. Entonces yo vengo y quiero saber quiénes son las personas que más deben, pues le aplico simplemente aquí, ¿qué? Los ordenan nada más, un ejemplo de menor a mayor. Entonces yo vengo al día, al día, al día, al día, y todavía están en día, todavía deben 10, y voy viendo. Hasta que me toco, ah, de aquí a aquí hay problema, vaya, deben más de 30 que salen, ya son 80, ya son 50, 10 más. Entonces yo ahí empiezo a trabajar, y empiezo a ir al otro lado al mapa, ya se lo va a volver a servicios públicos, se lo va a volver a la sectoría, y ya, entonces ya empezamos el trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí a ellos dicen, no es fácil así. ¿Y el alcalde no debe de hecho? Entonces, eso es lo que considero que es más sencillo así, también lleva un poquito de procedimiento a hacerlo, pero todo quiere un pequeño sacrificio para poder hacerlo. Considero que esa información en educación es más sencillo para mostrárselo a uno hasta al propio vecino, ¿verdad? Nada más práctico mostrarle así la información, hay que mostrarle una hoja del SIAF, que en ocasiones es bastante compleja, y aún, para imprimir, si ustedes no sé si han tenido, para imprimir en Google, o sea, son un montón, un montón de hojas, mientras que acá, si mucho le han imprimido unas 8, 10, 12.